hola gente que tal estáis nosotros nos encontramos en el aparcamiento del carrefour por fin después de dos meses dos meses y algo que no he salido para nada y o sea pensé que no me iba a costar pero con estas máscaras madre mía es que no se puede se me empañaban las gafas todo super feo de todas maneras se me lo esperaba peor en el sentido de que ya la gente nos iba a acercar o yo qué sé ahí tengo al pequeñaje al renacuajo y he hecho las minis compras no he hecho gran cosa le he comprado gorrillos gorrillos a esdra tres tonterías he comprado y lo importante que sí que es a lo que yo quería venir al carrefour me he comprado una máquina de depilar a ver qué tal me va afuera del coche porque estaba haciendo un calor hasta que todo viene de hacer las compras que no hemos ido juntos porque no estaba dormido ya le he puesto el gorrillo pero no le cierra porque no te cierra si es de tu talla no cierra pero bueno supongo que le quitaré los laterales qué tal vuestro día estoy con qué no puedo con esta máscara por favor han transcurrido varias horas desde la última vez que he grabado como veis he echado un chapuzón en la piscina y quería mostraros a quien tenemos aquí y invitados especiales invitados especiales vamos a presentar los saluda a la gente y tú quién está esa mujer guapa bueno a esdra ya le conoce disfrutando de las perecitas y haciendo un poco de barbacoa verdad claro yo a ti te grabo estáis dando de comer a las gallinas verdad no estás haciendo muy claro hola qué tal estamos disfrutando de la barbacoa que han hecho estos dos hombres merecen la barbacoa y se merecen por esto un like y una suscripción estoy aquí dando un paseo con mi cuñada raluka y nos hemos encontrado ahora se han ido todos los pájaros este es fulipante a ver si se puede ver pero se han ido literal todos una vez que fui a grabar se van todos no pero era realmente bonito era si era muy bonito vamos a acercarnos a ver si podemos verlos bueno al final he terminado si se ven se ven digo al final acabo grabando solo las ovejas ay qué bonitas pero estaban haciendo como un círculo un remolino o algo así ahora ya no es tan espectacular antes era más pero es que claro yo tengo la prueba a raluka porque si no nadie me iba a creer no es tan espectacular si no es tan espectacular que chulo os parece una cara o no en serio decirlo es es una cara claramente o sea que te apuestas es que vamos a hacer una apuesta en directo venga que te apuestas como vea un comentario tiene pinta de ser cara me invitas a algo lo mismo digo como diga que no tiene pinta de cara tu me invitas a algo si cara seria y si quieres te la hago eso hay que grabarlo a ver mirar es así nos ha quedado claro vamos continuando con nuestro debate y ahora ya no es una cara ahora es un león fíjate por donde no lo he dicho yo lo ha dicho tu marido perdona ay el tuyo ha dicho que es un caballito lagarto ah un lagarto si eso es yo digo que es un caballito ay bebé está reconociendo he dicho que parece un gato parece un gato ahora parece un gato porque nos hemos movido de lugar y parece un gato antes nos parecía una cara a que me invitas en comentarios tenéis que decir si tengo que invitarla o si no tengo que o ella o ella no a ver hija has perdido venga soy la luca perdedora de la apuesta que hemos hecho hoy no la que paga esa malla hay que digan donde si tampoco pasa nada a mi no importa no tengo no tengo pretensiones es un uo casi aún no no tengo pretensiones no la voy a llevar a la tienda de máximo duty y la voy a comprar ahí no tanto no a un zara que no me importa es un vestidito de zara no que ahora que es donde le baja chica si aún no he empezado pero es un gato no nos hemos puesto manos a la hora y hemos hecho un helado de cheesecake que básicamente es 250 de nata para montar y leche condensada mermelada de fresa y básicamente galletas nada más tan sencillo y ya tenemos un helado listo lo dejamos enfriar tres horas cuatro horas y ya tenemos un helado una terrina del helado así de fácil hola ya estamos a otro día más o sea mmm si tengo una cara de de adolescente en plena puertad tengo unos cuantos granitos obviadlo no iba a dejar de grabar por mis granitos así que bueno ya ha pasado el fin de semana ya se han ido mis familiares mis cuñadas mis cuñados y mis sobrinitas ya vuelve el aburrimiento la verdad es que hemos tenido un fin de semana bastante chuli nos hemos divertido bastante hemos reído bastante ojalá el fin de semana que viene sea igual o podamos vernos no sé ojalá aquí el sol como que mitad cara mitad no cara bueno ya no intento a ver que la iluminación sea la más adecuada pero bueno aquí en el aire libre es complicado bueno que os quería decir que sabes que de momento mi canal ha sido solo de blogs he visto que el lunes bueno el domingo hemos grabado un vídeo nos ha salido bien lo he subido el lunes y la verdad es que me ha gustado me ha gustado ese tipo de contenido ese tipo de vídeo hacerlo y veo que a vosotros también nos ha gustado porque bueno al momento de ahora creo que tiene 110 visualizaciones por así decir por ahí más o menos no estoy segura y bueno y los comentarios también se han notado así que quiero hacer más tipo de vídeos así y como se acerca nuestro aniversario de boda que hacemos tres años juntos de casaos he pensado que a lo mejor bueno ya he hablado con mi marido y ha dicho que de momento que sí a ver espero que no se raje quiero hacer un vídeo de cómo es a ver quién conoce más a quién o algo así del estilo en plan de sí quién conoce más a quién y va a ser con castigo con nata nata hombre tortillazos en la cara platazos perdón platazos en la cara con nata que os parece a mí la idea me encanta y tenéis que apoyar este vídeo darle like y darle las notificaciones si queréis ver este vídeo que yo creo que va a estar súper chulo así que a teo hay que convencerle un poco por los comentarios porque ha dicho que sí pero sabes como venga sí no muy convencido pero sí ese sería otro de los planes de vídeos que tengo que os parece ah por cierto me siento campanilla campanilla encima como tengo estos granitos me siento en plena pubertad campanilla no nos parece que soy campanilla a que esté guapa eh he dicho a ver mi hijo no sé por qué no se quiere poner el gorro de normal él se pone el gorro perfectamente le encanta ponerse el gorro pero este no sé no me gusta no entiendo por qué así que he dicho me lo pongo yo y a ver si viéndome a mí que tengo gorro quiere él también gorro yo que sé estrategia de madre funcionará no funcionará no se sabe bueno que nada hemos tenido que hacer maniobras hazañas porque teo se va se va a trabajar y claro Ezra quiere con él así que nos hemos venido aquí a las fresas que le gustan las fresas y así su padre se puede ir libremente sin llantos de por medio pues eso que tal mi nuevo look y la cosa es que nos hemos intercambiado los gorros porque normal ese gorro me lo he comprado para mí y este gorro se lo he comprado para él y míranos mami no tienes las fresas mira que hay unas cuantas toma bueno vamos a lavarlas uy que bonitas bueno estas ya como que se han comido los bichos vamos a lavarlas y a comer un poquito de fresas venga baño ven me hace un viento perdonar mis pelos yo he intentado estar mona pero no se puede bueno que hoy nos hemos quedado sin agua sin suministros sin nada han cortado todo la electricidad así que hoy nada no puedo lavar platos bueno a ver tengo algún bidón de agua que si veo que se acumulan muchos platos pues es que tampoco es plan de tener los platos ahí amontonados porque además es que vienen un montón de moscas no puedes descuidarte en ese sentido porque te atacan literal y te has hecho pupa mami la mano no hay ay perfecto muy bien que eso que estamos sin sin luz sin agua sin nada básicamente que hay ahí por cierto mirad los zapatos que le ha comprado su papá a esa de ayer que son del al campo son tipo los más baratos pero son para el agua son para el agua pero claro a mi hijo le han gustado le han gustado y él como es un nene grande él decide qué zapatos quiere ponerse venga tú puedes y eso bueno son un poco grandes no son su talla lo que pasa bueno a ver teo me enseñó fotos y yo dije sí o si no la cosa es que es muy ancho de pies y tiene el pie gordo entonces hay algunos zapatos que en esta zona de aquí pues le aprieta entonces le he dicho a teo que compre una talla más para ver si porque no la aprieten básicamente pero bueno así dura no sé todo el verano el año que viene no creo que los vaya a poder usar pero bueno para el segundo hijo si es que tengo a mi las llaves no ¿de dónde las ha sacado? no sé